Hola chicos, ¿qué queréis que os doy? Estamos en un nuevo video que vamos a aprender a usar Google Opinion Rewards para pagar suscripciones de miembros del canal Chicas, si usáis mi suscripción de miembros del canal lo bueno es que automáticamente todo lo que hagáis de saldo de Google Play pues me lo pagaréis y yo os podré pagar mucho antes cada mes y así os olvidáis del tema de ¡Uy, epa! me decís ¡Uy, epa! o no sé qué, ya es automático con el saldo de Google Play así que ahora mismo lo vamos a mirar, ¿vale? y a ver vale, pues lo que haremos es ir, vamos a buscar Google Opinion Rewards para ver el saldito que tenemos vale, va a ser todo gratis en este caso no vamos a gastar nada es con encuestas, que mirad mis tutoriales si tenéis dudas y es de Google y yo lo que puedo hacer es retirarlo a vuestra cuenta en la que os queráis el técnico, el soporte técnico personalizado y os suelo quitar la mitad de las ganancias son 35% y vosotros ganáis un 35% y también podéis ganar un poquito más si me ayudáis en más cosas apoyáis el canal con suscripción, con un montón de cosas si pasáis captura y apoyáis en general me pedís que necesitáis de ayuda y os puedo dar hasta, bueno, de un céntimo más un 17% más en casas de excelencia muchísimo más si os uso vale entonces vale este son los 2 euros perfecto mira, este es mi historial de recompensas vale y mirad bueno en la Play Store lo tengo lo tengo ahora configurado bueno vamos de suscripciones los métodos de pago saldo de Google Play Mastercard Paypal vale muy bien pues lo que utilizaremos es saldo de Google Play que es lo que hemos ganado de encuestas caduca porque son encuestas pagadas si fuese saldo de Google Play y de tarjetas nunca caducaría vale y bueno estos son los otros métodos de pago por si el saldo caduca pero bueno en este caso creo que en este caso no hace falta o sea que que podéis podéis desmarcarlo y que solamente pagéis con saldo de Google Play y automáticamente se desactiven miembros vale entonces después de eso vamos a hacer suscripciones vale las suscripciones como veis no tengo ninguna aquí se pondrían las suscripciones en este caso la ventaja con las suscripciones es eso que pagas directamente y te olvidas de pagar cada vez manualmente ¿no? para algunos casos es mejor una suscripción si es algo periódico es mejor una suscripción pero si es algo pues puntual pues no ¿vale? y en este caso pues con el saldo de Google Play con las encuestas pagadas no pagaríamos nada y además podríamos retirarlo y ganar un 35% a vuestra cuenta ¿no? en Paypal en Google donde queráis ¿vale? que me contactáis pues sí me podéis contactar por Instagram por Blogger sobre todo por Instagram pero por Blogger si no queréis iniciar sesión podéis también podéis enviar un comentario anónimo para decirme que queréis hablar en el chat privado que está en el blog de LPGKP Lulux Tartaro perfecto vale pues a partir de eso vamos a darle al YouTube ¿vale? YouTube y entonces vale podéis pagar también cualquier servicio de otro YouTuber pero la ventaja de lo mío es que podréis retirarlo y lo bueno es eso que no tenéis que decir hey que voy a pagar ahora no sé qué ¿sabes? porque así yo ya lo veo cada mes que sus miembros si así es más rápido los pagos pues si me contactáis un día sí otro no otro es un lío entonces esto es más digamos es más profesional lo que os quiero decir ¿vale? entonces vamos a ir a esa es la opción ¿vale? en vez de así pagar mis aplicaciones y es más automático ¿no? en vez de algunos me decían que era muy automático vale muy bien pues vamos a ir a Lulustrad para los chicos y vamos a hacer la prueba ¿vale? pero podéis pagar lo que queráis la ventaja de lo mío es que ganaréis dinero si usáis otras personas pues mira igual no ganáis dinero pero tenéis otros servicios guays ¿vale? por ejemplo yo que sé en cualquier otro canal ¿vale? por ejemplo Alberto San Agustín que Alberto San Agustín eso no pero ay perdón ese no sino pues no sé Wild Project tiene miembros y te da otras ventajas que no es dinero pero te compensa con otras cosas ¿no? yo en este caso pues dinero porque me gusta pues eso que ganéis dinero automatizando pagos ¿vale? me hace feliz y me gusta hacerlo y ya está simplemente y de Wild Project y otros canales pues ayudan a los canales de otra forma ¿vale? entonces vamos a dar la opción unirme con una cuenta de la que tengamos asociada Google Opinion Rewards entonces vamos a ir aquí y bueno vale la Mastercard no en este caso tenemos que detectarlo con el saldo de Google Play en este caso ¿vale? vale importante vamos a ver no vaya a ser que se haya desmarcado vale en teoría es saldo de Google Play perfecto pues en teoría donde pagarás con saldo de Google Play ganaremos Google Play Ponds en este caso tenemos dos euros eso equivale a que si esto es un euro más o menos si dos euros tendríamos para dos meses tendríamos que desactivar la suscripción cuando acabasen los dos meses porque si no nos pagarían de las otras tarjetas a no ser que no tuvieseis las otras tarjetas y eso ¿vale? así que poco a poco bueno lo bueno del saldo de Google Play es que tienes dos mesecitos y ya está ¿vale? y lo bueno de mi contenido es que aparte de pagarme y ganar dinerito extra también tendríais la opción bueno la opción de miembros que miráoslo un poquito y también eso lo más atractivo de eso es que puedo haceros vídeos privados personalizados en la suscripción que tenéis ¿no? y además tenéis pagos automatizados y es que es una locura ¿vale? entonces le damos aquí a a suscribirse pero bueno vamos a mirar antes que nada lo de los miembros ¿vale? aparte de ganar dinero que eso ya se supone por eso por el crearte si no me gusta todo ganar dinero unidos sobre todo ganar dinero unidos ¿no? por eso ya lo dicen entonces eso ya no ya se sobreentiende ¿no? que todos podemos ganar dinero unidos en mi canal ¿no? entonces papus premios vídeos exclusivos para miembros posibilidad de jugar una partida contigo consejos para youtubers contenido inédito papus supremo reconocimiento público en vídeos clases grupales colaboraciones virtuales en vídeos clases grupales para cualquier cosa que me pidas clases particulares en cualquier cosa que me pidas y siempre ayudo cuanto más pagues más prioridad tendrás en ayudarte ¿vale? y cuanto menos pues también tendrás pero menos ya está ¿vale? muy bien vamos a darle a suscribirse ¿vale? 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 gastar con el saldo de Google Play en teoría ya me habrán cobrado al saldo de Google Play ¿quieres gestionar los ajustes de pago alternativos? ¿vale? ¿qué pone? podríamos darnos gracias en teoría lo ideal sería ponernos gracias pero vamos a poner gestionar ajustes ¿vale? pagos alternativos el pago principal de saldo de Google Play no pongáis los pagos alternativos porque en teoría si no os cobrarán después del saldo en eso entonces es lo ideal porque así si perdéis la suscripción tenéis más probabilidad de que no os cobren que se desactive la suscripción cuando ya no tengáis dinero de saldo de Google Play igualmente también podéis tener un segundo pago por cualquier cosa lo guapo es que si pagáis invertéis en el canal pues tengo la posibilidad de incluso pues haceros vídeos más personalizados y eso o sea más en el apartado de clases para que vosotros podáis emprender por vuestra cuenta y eso ¿no? o sea tenéis más incentivo ¿no? pero bueno simplemente si queréis invertir el canal y ganar un porcentaje del capital del canal ¿no? entonces pues está bien ¿no? porque haríais vídeos conmigo y de esos vídeos pues ganaríais un porcentaje de las ganancias y tendríais más prioridad con invertir ¿no? o sea rollo apuesto que este vídeo va a tener muchas visitas lo hacemos juntos entonces si me ayudáis pues ganáis un porcentaje ¿entendéis? ¿no? rollo pum ¿sabes? es como la inversión como cuando como la lotería pues lo mismo o con la rula o con comprar acciones igual ¿vale? vale vamos a ver aquí perfecto mira esto es lo que te ponen miembros gracias por formar parte de esto se ha desbloqueado los beneficios en la peste de la suscripción podrás ver todas las ventajas que reportas el miembro y gestionar la suscripción ahora por ahora somos dos en este caso ¿vale? pues vamos a poner aquí ver ventajas somos en este caso miembros desde hace cero días ahora de niveles en este caso pues tengo este el azulito y mira digamos que tendría de meses pues eso el mes uno bueno insignia de nuevos miembros el azul insignia mes uno que tendría uno y en teoría llegaré al dos pero al seis ya no tendré el verde pero luego lo perderé porque no queremos pagar de más ¿no? querríamos hacerlo gratis ¿no? pero bueno si no queréis invertir pues tenéis más ¿no? un rollo bueno está bien y luego yo que sé podéis volver a meter a ser miembros otra vez antes que empezaríais desde cero ¿no? creo o no sé si se refresca habría que mirarlo no sé si esto lo voy a quitar porque si no empezarán el copyright todavía está ahí todavía está ahí vale pues ya está y al parecer bueno yo siempre las publicaciones lo dejo para todos ¿eh? o sea para cualquier miembro pagas muy poquito y ya está la diferencia entre entre el pagar más o pagar menos es que el soporte es más prioritario y cuanto más pagas en relación a lo que pagan otros que es menos pues tenéis más soporte técnico personalizado ¿no? vale me parece perfecto pues lo veis ¿no? pues nada más chicos ya estoy en lo de los miembros pero fijaos que ahora mismo tenéis eso si queréis quitar la suscripción por cualquier cosa ¿vale? bueno antes que nada vais a ver que tenía antes bueno tenía saldo tenía dos euros de saldo y ahora fíjate que es lo que tengo lo que tengo bueno al parecer aún no me lo han cobrado ah sí sí que me lo han cobrado pues ahora pues mira ahora mismo estamos a 21 de noviembre ¿no? pues cuando sea el en este caso el 21 de diciembre más o menos empezaría el siguiente mes y te cobrarían entonces tendrías hasta el pues aproximadamente hasta el 21 de enero ¿vale? gratis el servicio entonces cuando ganases más dinero pues vuelves a ponértelo ya está y lo guapo de esto es eso que es que como yo lo veré más fácil no tenéis que decirme ey págame tú simplemente con el Paypal me lo envías el Paypal Meet donde queráis ¿sabes? y ya te hago los pagos rápido ¿sabes? automatizados o sea y no pensáis no tenéis que decirme ey no sé qué no sé cuántas que me gusta que cuánto es que cuánto esto rápido ¿sabes? y ya está no piensas ¿sabes? claro que de esa forma yo el caso es que pago bueno si me ayudáis en otras cosas pago bastante pero claro el caso es que si es automatizado pues vale es 35% como el de aplicaciones pero lo guapo es que como es lo mismo y es automatizado pues yo premio a la gente que tiene ideales automatizadores entonces puedo pagaros incluso un poquito más por implementarlo de miembros del canal si me contactáis los primeros puedo daros entre un 1% no entre un céntimo más de lo que habéis pagado o sea un 35% lo ganaréis ¿no? de miembros pero un céntimo más a más ¿vale? muy bien pues vale este es un céntimo vale pues vale esto es la suscripción pero bueno dices ostras y si he pagado algo no pasa nada mira si vais aquí a la play store ¿vale? si vais a la play storecita vais aquí a en este caso suscripciones perdón play storecita se ha bloqueado el sistema todavía ahora mismo si pongo suscripciones debería funcionar pagos y suscripciones suscripciones esto equivaldría a suscripciones ahora youtube ¿vale? pues mira ya he pagado la primera vez ¿no? 1.0.99 ahora nos queda ahora lo vamos a revisar pues nos queda un euro con uno porque hemos gastado un euro bueno hemos ganado 99 céntimos ¿no? entonces me quedaría un céntimo al final ¿no? entonces pues eso si por ejemplo estáis preocupados por algo desactivarlo un poquito antes del último mes ¿no? ¿sabes? entonces estará bien claro que si queréis desactivarlo apretáis y eso le dais aquí a gestionar suscripción método de pago principal está perfecto y método de pago alternativo no hay nada entonces se desactivaría automáticamente pero si tenéis miedo de que os quiten ponéis calcerar suscripción ¿vale? ¿vale? esto es más manual pero lo bueno es que si tenéis miedo que os metan un pago alternativo canceláis suscripción rápido ¿vale? y no mucha cosa más ¿vale chicos? y lo guapo de esto es que os metería en el Excel de automatización que la verdad está bastante interesante y no mucha cosa más ven hasta ahora adiós esto se equivaldría a los pagos una sección de los pagos automatizados por Paypal y bueno también Bitfum pero sobre todo prefiero Paypal porque por Paypal es más sencilla haceroslo de hecho si es Paypal voy más rápido en cambio en Bitfum voy más lento ¿vale? pero bueno porque en Paypal no hay límite de retiro en cambio Bitfum sí entonces prefiero pagar a la gente antes en Paypal y en Bitfum un poquito más más lento ¿vale? venga hasta ahora de EUR también que en Paypal cuando lo retiras hay comisión entonces claro puedo pagarlos un poquito más si hay un poco de comisión ¿no? incluso más que la comisión entonces en cambio en Bitfum pues eso es más lento pero bueno tiene sus ventajas también ¿no? venga hasta luego gracias gracias